El escudo de la universidad. Fue diseñado por el Dr. Raúl Jaramillo Paneso y aprobado por el primer consejo de dirección. Dentro del círculo se halla una U grande, con un bastón vertical o vara de mando que descansa en el centro de la base interior de la misma U. En la parte interior se aprecian las iniciales AL, que significan autónoma latinoamericana. El escudo representa una universidad en equilibrio de fuerza de estudiantes y profesores, es decir, poder paritario de estos dos estamentos, lo que conocemos como co-gobierno. La bandera. Fue ideada por el abogado Ramón Emilio Arcila Hurtado. Su aprobación fue simultánea con el escudo. La bandera está conformada por dos bandas del mismo tamaño. La primera, de color rojo, significa universidad a base de lucha y sacrificio, que rechaza lo tradicional y se inclina por lo nuevo. La segunda, de color mostaza, quiere decir universidad viva y radiante, con una heterogeneidad de ideologías y de cremos. El acta de fundación. Fue redactada por el Dr. Héctor Abad Gómez y aprobada posteriormente por el consejo de dirección y la sala de fundadores. Los suscriptores de esta fueron 65 profesores y 173 estudiantes. La letra del himno. Es autoría de licenciado Jaime Marulanda Valencia. La musicalización estuvo a cargo del Dr. Darío Preciado Agudelo, profesor de la Facultad de Derecho, y el director de la instrumentación fue el maestro Guillermo González.